Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín El día de hoy les traemos la historia de Alma Delia Fuentes La emblemática actriz de cine de oro Que terminó sus días en el olvido, lejos de sus días de gloria Al lado de las grandes estrellas como Pedro Infante, Javier Solís, Cantinflas, entre otros Póngase cómodo porque aquí comenzamos Entre la basura y el olvido El triste final de Alma Delia Fuentes, figura de la época de oro Participó en 54 películas, entre ellas Los Olvidados de Luis Buñuel Sus últimos años los vivió sola en un garage Por gran desgracia que Dios me haya privado de la vista Debe ser linda como un ángel Alma Delia Susana Fuentes González desde pequeña mostró su talento en la actuación Pues a sus 13 años ya había trabajado en 11 películas Y Buñuel coronó su estrellato dándole el papel de Meche en Los Olvidados Gracias al cual su carrera ascendió Murió a los 80 años, después de vivir por años en el olvido, rodeada de basura Voy a dar una cosita, un par de caramelitos para mi Meche y de los buenos La intérprete de Meche nació en la Ciudad de México el 22 de enero de 1939 A los 10 años inició su carrera con la película Sinfonía de una Vida de 1946 De Celestino Gorostiza y un año después apareció junto a Pedro Infante en La Barca de Oro de 1947 En 1949 trabajaría en Allá en el Rancho Grande Y una familia de tantas películas que lograron llamar la atención de Buñuel Finalmente, después de haber participado en algunas otras películas y comenzar a estudiar teatro En 1950, Almadelia participa en Los Olvidados Uno de los trabajos más criticados y alabados de Luis Buñuel Por ser una cinta en la que se retrata la cruda realidad de una familia que vive en la pobreza Fue nominada a Mejor Actuación Infantil por los premios Ariel Y su carrera continuó entre películas, telenovelas y obras de teatro En 1951 volvió a ser nominada a la misma categoría Y finalmente ganó gracias a su papel de María Elena en la película de Julio Bracho Historia de un corazón Alma Delia decidió parar su carrera artística en la década de 1970 Pues quería dedicarse a la crianza de sus hijos Desde entonces desapareció de las cámaras y se refugió en una de las lujosas propiedades Que había comprado con sus ganancias en el espectáculo En 2016, varios medios reportaron que la actriz vivía en condiciones deplorables Sino la miseria terrible en la que vive una mujer Que seguramente tuvo posibilidad de vivir con mucha holgura durante un tiempo Y que cayó, cayó, cayó en la miseria Había comprado una lujosa mansión en la colonia Lomas Hipótromo en Naucalpan, Estado de México La mansión era tan grande que, cuando Alma Delia se vio imposibilitada para mantenerla limpia y cuidada Decidió transferirse al garage Dormía en la habitación que alguna vez fue de su chofer Rodeada de basura Sus vecinos eran quienes la alimentaban y cuidaban Ya que sus hijos vivían sus vidas lejos de ella Si, si no Su piel puede estar tersa todavía Pero vive en un hoyo de miseria En un cuchitril En un cuchitril Ana María Medina Tobar, 55 años, NGTPEC Una duda ¿La actriz Alma Delia Fuentes tendrá familia que la pueda apoyar? Y familia importante De apellidos De gente Rica, bien acomodada Bueno Pero, muchas veces Hay personas que se niegan a recibir Atención o consideraciones No Porque se aferran a estar donde están Sí Alma Delia ya solo contaba con la compañía de sus dos gatos Su perra Poo Y un perico Había sido olvidada A ver Hoy cumplo años Es lo único que cumplen las mujeres sin andarlo pregonando La felicito ¿Qué se le ofrece? Mi compañero de baile a mansión A los 17 años La actriz se casó con Julio Azcárraga Primo de Emilio Azcárraga mismo Con el que tuvo cuatro hijos Alma Delia Ana Rosa Berta Eugenia Y Julio Azcárraga Después se divorció Y contrajo matrimonio Con el actor Rafael del Río De quien también se divorció Ninguno de los que alguna vez Fueron sus seres queridos La acompañaron en sus últimos años Es que se las trae usted para bailar ¿Un pastelito o algo? No, muchas gracias Bueno, con permiso Siempre terminaste con Guillermina, ¿verdad? Sí, por fortuna Su casa tenía cinco habitaciones Un estudio y alberca techada Pero ella se había instalado en el garage con sus mascotas Las que, al igual que ella, algunos días no tenían que comer TV Notes informó que estaba rodeado de fotografías Excrementos Basura Ropa y humedad Los vecinos habían intentado bañarla Ya que pasaban meses sin que la actriz pisara un baño Pues los de su mansión no servían Las medias que usaba ya se encontraban completamente rasgadas Su ropa no se la había cambiado en mucho tiempo Pero sus preocupados vecinos tenían miedo de quitarle ropa Por llevarse parte de su piel Parece que las medias ya estaban pegadas a sus piernas Declaró una vecina Al parecer, debajo de esas medias A la altura del tobillo Tenía una herida que nunca tuvo la oportunidad de sanar No se sabe cuánto tiempo estuvo así Pero posiblemente eso fue lo que la llevó a la muerte Después de que explotó la polémica Por la forma en que Alma Delia vivía Su hija mayor comenzó a visitarla de forma esporádica Pero eso no mejoró sus condiciones de vida Los vecinos tuvieron que levantar varios reportes En atención ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social Pero de nada sirvieron A los pocos meses sus vecinos reportaron la desaparición de la actriz No se sabía que había sucedido con ella Algunos comunicaron a TV Notas que habían visto Como una ambulancia la había recogido Otros decían que su hija mayor se la había llevado Finalmente, el 2 de abril del 2017 Se anunció la muerte de Alma Delia Fuentes Falleció a los 80 años debido a sepsis y osteomielitis Ambas enfermedades infecciosas que se agravaron por las condiciones en las que vivió En solo 22 años de una exitosa carrera Alma Delia Fuentes participó en 54 películas 5 telenovelas y algunas obras de teatro Algunas de sus participaciones mejor recordadas Además de los olvidados Son en A Toda Máquina de 1951 Mi Esposa y la Otra de 1952 Y las 3 Perfectas Casadas de 1953 Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este video de Tutoriales Gerberín Espero y el video haya sido de su agrado Y si les gustó, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita Eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido Hasta la próxima